hola hola bienvenida chicas y chicos como están el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre la promoción que tenemos aquí dentro de eeuu si ustedes no saben o no han visto las redes sociales yo creo que ya todo el mundo sabe de la super promoción que tenemos aquí para todos el mundo sobre este esta compañía mary kate tiene de lanzamiento promociones para inicios que quieran comenzar su negocio de mary kate tenemos dos paquetes chicas aquí les voy a poner foto para que ustedes vean sobre la promoción para todas aquellas personas que están interesadas en ser parte de mary kate en tener su propio negocio en comenzar a hacer algo diferente sobre las ventas bueno esta es la gran oportunidad que puede ser para ti si tú lo decides con esta super promoción que tiene la compañía les muestro este primero que es el primer paquete que ustedes van a estar viendo aquí en la pantalla en la parte de arriba esta es una promoción que con sólo 20 dólares chicas y así como lo oyes como 20 dólares tú puedes comenzar tu negocio si facilito facilito quien no tiene 20 dólares para iniciar tu negocio como están leyendo ahí es lo que incluye este paquete de 20 dólares solamente incluye tu página web para que tú tengas acceso y compartir tu negocio también contiene pro pay para que tú puedas cobrar cuando tengas ventas eso es lo que incluye con el kit de 20 dólares no te envían nada de producto solamente te dan esas dos opciones con el de 20 dólares pero ahí es para que tú comienzas a ver si tú quieres iniciar este este negocio con esa cantidad pero realmente yo la que te recomiendo es con esta promoción que tú ves aquí a aquí en esta pantalla chicas esta es la de 90 dólares dime tú si no está fabuloso que convenga con 90 dólares tú puedes iniciar tu negocio que te va a dejar ganancias todo depende del esfuerzo y la dedicación que tú le dediques a tu nuevo negocio si toma la de la determinación de hacerlo si este paquete de 90 dólares chicas lo tenemos exclusivamente sólo este mes de marzo como el de 20 dólares no se queda no nada solamente lo pusieron de lanzamiento para este mes de marzo así que si tú estás interesada si antes no te había tomado la decisión de hacer el negocio y lo estás pensando lo sigues pensando yo te digo que no lo sigas pensando que tome la decisión en este mes de marzo de unirte a mary que con esta promoción de 90 dólares que incluye productos y chicas en este paquete incluye productos mayor de 400 dólares en producto todo lo que ves ahí en esta pantalla es lo que trae el kit chica realmente viene bien surtido para que tú comienzas a trabajar con tus primeros 30 carita para hacer los faciales para hacer a la limpieza en el cuidado del rostro para trabajar con tus nuevas clientas realmente yo las enfoco a que ustedes hagan si van a tomar la decisión de hacer su negocio mary que que lo hagan con este paquete vale la pena realmente por 90 dólares vas a tener herramientas suficiente para que tú trabajes tu nuevo negocio y créeme que tú le vas a sacar la mayor oportunidad a este paquete de 90 dólares porque tú solamente vas a estar pagando 90 dólares más taxa y envío pero te van a llegar productos tamaños grandes y así como lo estás mirando ahí en la pantalla esos tamaños de productos vienen reales vienen esos tamaños entonces la compañía te manda productos para que tú trabajes con tus primeros 30 clientes ya con esa herramienta tú ya no tienes que invertir ningún otro producto tú ya no tienes que invertir nada solamente tú vas a invertir tu producto tus 90 dólares más taxa de envío y vas a comenzar a moverte chica a moverte a trabajar para que tú logres los resultados el primer mes el primer mes para que tú logres los resultados entonces yo vine aquí corriendo para todas las chicas que aún no saben que les interesa que están dispuestas llama a tu consultora de belleza a pregúntale sobre esta promoción pregúntale que tú quieres ser parte de ese equipo tú pregúntale que tú quieres ser parte de su equipo ahora si tú no tienes consultora de belleza tú te puedes inscribir directamente con la compañía o ellos te mandan un link para que tú te escribas ahí en la compañía o ellos te buscan a alguien que esté cerca de tu lugar para que también te puedas iniciar a este negocio ahora también estoy yo dispuesta a trabajar contigo si tú decides que yo sea que seas parte de mi equipo también chicas ahí le voy a dejar mis redes sociales mi página mi web para que tú entres y veas más información sobre este negocio pero chicas siempre les digo si ustedes tienen su consultora a mano por favor llámale a ella que ella va a estar súper feliz de trabajar contigo porque porque está cerca de tu área entonces van a tener ese contacto personalmente pero eso no es impedimento también ya tenemos las redes sociales a zoom trabajando entonces no hay límite para prepararte para capacitarte la compañía tiene muchas herramientas que tú siendo nueva consultora tomando está este paquete tomando esta oportunidad de nuevo inicio la compañía te prepara te capacita te da mucha información en tu página personal que ellos te autoriza desde el momento que tú firmas tu acuerdo como nueva consultora ellos te dan toda la información realmente que tú necesitas hay mucha preparación para que tú no tengas temor para que tú no tengas miedo de comenzar tu nuevo negocio de cero chicas de cero aunque no tengas ninguna información ninguna preparación tú puedes arrancar tu negocio y irte capacitando en el proceso e irte preparando la compañía tiene mucha información tu directora tu inicio la persona con la que tú tomes la decisión de iniciarte ella también te va a capacitar te va a preparar pero sobre todo la compañía chica la compañía en tu página web va a tener suficiente información para ti cada duda cada pregunta tú puedes llamar a la compañía y ellos te da toda la información que tú requieres no hay por qué dudar no hay por qué temer créeme ser una mujer valiente y toma la decisión de hoy de hoy arrancar tu nuevo negocio como una mujer independiente como una mujer de nueva era que estás arrancando como tu negocio no importa si eres mamá no importa si eres empresaria ya no importa si tienes preparación no tienes preparación si eres mujer con estudio o sin estudio tú puedes hacer este negocio déjame decirte que es posible este negocio de mary kate lo pueden hacer todo el mundo como mujeres como hombre también pueden tomar la decisión de hacer este negocio así que les doy esta información y les deseo por lo mejor bendiciones hasta pronto